No hace falta dinero, no hace falta nada, solamente hace falta lo que te voy a expresar con dos palabras, voluntad política. Mientras no hay voluntad política, no hay forma de implementarlo. Tiene que haber voluntad política, tiene que venir un gobernador a Puerto Rico que esperamos que algún día llegue con la suficiente hidalguía y verticalidad para decir, esta infamia se terminó y vamos a implantar un sistema universal de salud. Como lo ha hecho Dinamarca, te dice, ah pero doctor Ibarra va a ser muy difícil que llegue un gobernante que tenga esa hidalguía y que tenga esa verticalidad. Vamos a ver que tan difícil es. Lo logró Dinamarca, Francia, Suiza, Noruega, Bélgica, Alemania, Canadá, Portugal, España, 28 de las 29 sociedades industrializadas de la tierra lo lograron. O sea que no es tan difícil, vencer al monstruo no es tan difícil, pero ahí hubo una persona con voluntad política y aquí no la hay. La fundación misma de Estados Unidos como república está cimentada sobre un profundo sentido de sospecha y hasta destempo lo que es el control central. Y dentro de ese control central está incluso, destempo la planificación central. Que todo se asocia a modelos socializados o de izquierda al centro político y que ellos ven como respuesta a eso pues un mundo más conservador y dentro de eso pues su discurso de democracia. Entonces, ¿cómo entra eso en todo esto? Bueno, pues que se entiende que el mercado debe corregir para las desigualdades sociales y me parece que a mí va llegando el momento de reconocer que el mercado no es capaz de corregir muchas cosas.